Música Estoy muy triste en la vida, mal hay a mi destino, ay rampito Estoy muy triste en la vida, mal hay a mi destino, ay rampito Como quisiera tomar chichita de tus flores, y así podría tener letra del olvido Como quisiera tomar chichita de tus flores, y así podría tener letra del olvido Música Desde muy joven en la vida, amaba con el alma, ay rampito Desde muy joven en la vida, amaba con el alma, ay rampito Tantas traiciones, tantas mentiras, he tenido Ya no quisiera amarrar a nadie en la vida Tantas traiciones, tantas mentiras, he tenido Ya no quisiera amarrar a nadie en la vida Para ti, Minky Sibi, con mucho amor Ay, ay rampito, ay rampo, tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando, aquí dentro de mi pecho Ay, ay rampito, ay rampo, tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando, aquí dentro de mi pecho Música 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 Música